En exclusiva para México Explorer, la coordinadora de visitadoras de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, María del Rosario Betancourt, dio a conocer las dependencias gubernamentales con más denuncias interpuestas, encabezando la Dirección de Seguridad Pública del Estado. Pero en general en el Estado tenemos con mayor número de quejas interpuestas las policías preventivas en general. Luego seguimos con las escuelas primarias, o sea, el sector educativo también, por ahí tiene un número importante de quejas. Y luego tenemos a lo que son las agencias del Ministerio Público, que dependen obviamente de la Procuraduría de Justicia, en ese orden.